¿Cómo te sientes después de salir de ver tu película? ¿Ya le pegaste los dos rojos? Sí. Sin duda es la mejor película, Paquets. A ver, ¿enseña la gorra? Y voy a salir en el canal 2. ¿Sabes que estaba tan preocupado que fuera el multimedia? Estaba bien preocupado, pero después lo pensé y dije, ¿si sean los multimedia? Ahí acabó. Ahí acabó. A ver, Paquets. No importa yo porque este video lo estaré recordando donde yo me vaya a ir. ¿Qué tal la película orgánica de Batman, Paquets? Tú, no sé. ¡Ay, sí, pente! Ni la entendí tanza, ni rompí media, y tomé muchas palomitas. Ya sé, y dejaste un mugreado en toda la sala. Y ahorita voy a estar usando mi celular. Y a estar hablando de Japón. ¡A Japón! Oye, Paquets, mira. Bueno, ahí está ahí, está la panza de las palomitas. Pero adelgazaste un poco. La Paquets. Del 1 al 10, Paquets, la película. 7. ¡No! Es un 100, puñetas. A ver, quiero verme. ¿Lo puedes ver? ¡Qué pendeja! Bueno, pero págalo para ver. Quiero verme. ¡Ah, sí, voltea esto! ¡Ándale! Mira, qué inteligente. ¡Grabá bien, porque yo soy! Fue la mejor película, Paquets. Un 10. A ver, sí. Un 10. La faggot. Y tu celular, 1,200 pesos. Y Samuel me debe 100 pesos. Ahorita, mi llamada. Déjame estar. ¡Grabá bien!